Si existe una excusa rankeada como número uno en las razones que las personas me dan para comenzar relaciones con no creyentes es esta. En su experiencia los cristianos los han tratado peor que estas personas que aunque no son creyentes les ofrecen comprensión, respeto y amor. Según muchos estas parejas no creyentes los tratan de formas en las que jamás han sido tratados por un cristiano y algunos no pueden concebir que Dios esté en contra de que ellos estén en una relación con alguien que sí los ama, los respeta y los trata también. Antes de continuar quiero agradecerte por estar aquí y pedirte que si no te has suscrito aún lo hagas ya no nos falta tanto estamos creo que bastante cerca, bueno no tan cerca pero cerca de llegar a los 100 mil suscriptores y de verdad me contentaría tanto que lo lográramos. Quiero aprovechar para agradecer a mis patreons y a los miembros de youtube que apoyan este ministerio. Ustedes son tremendamente usados por Dios para que yo pueda continuar, sin ustedes de verdad no podría ser. De hecho si quieres apoyarme tú también te dejo en la cajita de descripción toda la información para que puedas unirte a alguna de mis membresías. Entonces ¿acaso es que Dios prefiere que nos juntemos con cristianos que nos traicionen y nos traten mal? Esta es la pregunta que me hace mucha gente. Al final de este vídeo después de darte algunas ideas para pensar voy a tratar de contestar esta pregunta. Después de haberte planteado el problema quiero decirte varias cosas que voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Lo primero, la inmensa mayoría de estos testimonios de gente que cuenta esto son verdad, de hecho me incluyo. Muchos hemos vivido esa experiencia de que nuestras relaciones amorosas con cristianos no han salido de la mejor manera, nos han tratado mal, nos han engañado, nos han perjudicado de alguna manera. Creo que sería falso o evasivo que alguien dijera no, esto no pasa o decir que quien se queje de las experiencias negativas que vivió está mintiendo. Lamentablemente esto ocurre y mucho. Creo que sería una pérdida de tiempo negar la realidad. Lo que es importante es ¿qué podemos aprender de esto y qué haremos como creyentes ante la posibilidad de iniciar una nueva relación? Y te pregunto, ¿esta experiencia o experiencias que has tenido te van a hacer descartar cualquier relación potencial con un creyente? ¿Estás juzgando a todos los otros cristianos por tus malas experiencias? En segundo lugar, quiero contarte que personalmente yo viví eso y yo tuve las mismas preguntas y en ocasiones tomé la misma mala decisión de optar por una relación con alguien que creía en Dios a su manera y era esto debido a las malas experiencias que había tenido yo con otros creyentes. Entonces te lo estoy diciendo lo que te voy a decir a continuación con autoridad y con conocimiento de causa. Lo tercero es que es necesario que tomes en cuenta que no toda persona que va a la iglesia o que dice que es creyente es realmente un cristiano genuino. No se equivoquen. El hecho de que alguien peque o se equivoque no lo hace dejar de ser cristiano. Hay una línea que a veces es un poquito gris allí, digamos, visto desde el punto de vista externo, pero como siempre les digo, por eso es importante conocer bien a una persona. Y si estás en un proceso romántico, mientras la conoces, estar orando, estar recibiendo consejos, estar con los ojos bien abiertos, evaluando todas las cosas, porque la única manera de conocer a alguien, suena muy tonto, pero es realmente conociéndolo, dejando que pase el tiempo no solamente con lo que te dice o las impresiones que te das, sino viendo realmente el fruto de su vida. Pero quiero recalcar que no porque alguien peque se equivoque o incluso te trate mal, deja de ser cristiano. Pero por supuesto es cierto que no toda persona que dice que es creyente lo es. Y esto es algo que eventualmente se va a notar. Por eso y por muchas otras razones es que es sabio no ir demasiado rápido en una relación, ni llegar a conclusiones románticas demasiado rápido. Es como, ay, está aquí en la iglesia y sentimos una conexión. Él es. No, eso no siempre funciona. Lo cierto es que los creyentes genuinos podemos equivocarnos y en eso también podemos hacerle daño a otras personas. Y a veces somos creyentes, pero somos inmaduros o estamos renuentes a ver nuestro pecado y terminamos hiriendo a otra persona y eso le deja un mal testimonio a ella e inclusive un mal testimonio de parte de la iglesia del mundo. Sin embargo, eso no es una excusa para involucrarte en una relación con un no creyente. Nunca lo será porque no es como si Dios te ve y dijo, ay, voy a hacer una decepción con ella. Pobrecita, a ella sí la voy a dejar estar en yugo desigual porque ay, me da cosa. Mira cómo la trató este otro cristiano. Y lo cierto es que una cosa no tiene por qué implicar la otra y te voy a explicar qué quiero decir con esto. Iniciar una relación en yugo desigual porque la que tuviste con una persona cristiana fue una experiencia negativa es lo mismo que decir que te vas a lanzar por un precipicio porque tú una vez trataste de nadar en un lago y casi te abogas. Algo no se convierte en una buena decisión porque es la reacción opuesta a una mala experiencia que tuviste. Yo de verdad te lo digo de todo corazón, lamento profundamente que hayan sido personas cristianas las que te hayan desilusionado, pero esto no hace que sea correcto involucrarte en una relación con una persona que no es cristiana. Eso no hace, no convierte de repente en correcto desobedecer directamente la palabra de Dios que te dice no te unas en yugo desigual. Es muy triste de verdad que haya tantas historias de relaciones entre cristianos que son tóxicas o donde una de las partes se portó horrible con la otra. A mí me duele escucharlas de verdad y esto sin duda debe ser un llamado de alerta a todos los creyentes, a la iglesia y aquí incluyo a los hombres y a las mujeres. Pero quiero invitarles a que pensemos en varias cosas y algunas las voy a repetir porque me parece importante. Recordemos que ningún cristiano es perfecto, por el contrario todos somos cristianos frágiles, pecadores, con debilidades, que dependemos de un Dios certero y seguro que nos ha prometido santificarnos y transformarnos. Nosotros sabemos que él nos va haciendo cada día más conforme a su carácter y es gracias a él que maduramos, que crecemos y todo eso, todo ese proceso le da gloria. Sin embargo yo creo que es un error tener expectativas idealistas o de perfección acerca de cómo va a ser esa pareja cristiana que tú esperas. Tener una idea de que ese hombre o esa mujer de que Dios tiene para ti, que Dios pudiera tener para ti, va a ser una persona emocionalmente sana, completamente madura, incapaz de cometer errores con el carácter de Cristo ya listo. Porque yo creo que eso solo va a crear expectativas que son irrealistas, que se van a caer en las primeras interacciones reales o ante el primer problema. No obstante, tengo que decir que esta situación tan generalizada tiene que hacernos pensar qué testimonio estamos dándole al mundo acerca de cómo nos tratamos entre nosotros, cómo tratamos a nuestra propia familia de la fe, porque al final esas relaciones se tratan de entre hermanos en la fe, aunque suene un poco raro porque son románticas. Quiero resaltar el recordatorio bíblico de que Jesús dijo que la gente iba a reconocer que somos sus discípulos por el amor que tenemos entre nosotros. Esto por supuesto no se trataba de demostrar amor romántico a todos los hermanos en la fe, por favor no me malinterpreten, sino de cómo nos conducimos en nuestras relaciones con otros creyentes. Y sí, esto incluye las relaciones románticas o las relaciones cercanas como una amistad. Mensualmente yo recibo tantas historias relacionadas con hombres de la iglesia que coquetearon con una mujer, que invirtieron tiempo en hacerla sentir súper especial y luego le presentaron a la novia. También escucho historias de hombres que fueron engañados por mujeres creyentes. Leo testimonios de noviazgos entre creyentes que se desarrollaban de una manera totalmente tóxica y súper dolorosa. Nada de esto es respetuoso ni amoroso para con nuestros hermanos en Cristo. Y esto debe cambiar. Eso no quiere decir que toda relación de noviazgo va a ser exitosa, pero siempre se puede llevar con amor y respeto. La manera en la que tú, mujer, pienses de los creyentes que son hombres importa. E importa porque es un reflejo de en dónde tienes puesta tu fe. Sin la naturaleza de todos los hombres diciendo, ah, es que todos son iguales. O en un Dios poderoso que se ha comprometido a transformar nuestras vidas. Existen hombres piadosos, amantes de Cristo, maduros y listos para comprometerse en una relación. De verdad existen. Puede ser que no abunden y por eso tenemos que orar como iglesia, pero existen. Y decir que no sería dudar de la obra de Dios en la vida de su pueblo escogido. La manera en la que tú, hombre, pienses y te expreses acerca de las mujeres creyentes importa. Refleja también cuánto confías en Dios para seguir formando mujeres que sean realmente virtuosas y que reflejen a Jesús en todos sus caminos. Y también dice mucho de ti como hombre que estás eventualmente llamado el día que te cases a amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia que dio su vida por ella. Y cómo tú trates como hombre a las mujeres a tu alrededor va a reflejar mucho de tu relación con Cristo, de tu madurez, de tu vida cristiana y de tu testimonio como discípulo del Señor. Y esto va para ambos. Hombre o mujer, no dejes que la amargura, la falta de perdón, aún si aquellos que te hirieron nunca te pidieron perdón, ni la decepción te hagan escoger un mal camino, te hagan desobedecer la palabra de Dios. Confía en Jesús antes de confiar en un ser humano, pero también confía en que Dios ha formado a sus hijos e hijas para glorificarle. Él está comprometido con eso, no depende de la debilidad humana, depende del poder de Dios. Y según su voluntad, seguramente vas a encontrar una persona a su debido tiempo que busque agradar al Señor en todo, incluido en cómo te trata y cómo lleva una relación amorosa. Y bueno, realmente después de haberles echado como este regañito, este jalón de orejas como quien dice, quiero animarte a que no te pongas a esperar en esa persona perfecta, esa idea de amigo, amiga, novio, novio, cónyuge perfecto, sino espera en tu Dios que es el único perfecto y en su soberanía, en su amor por ti, en su poder para proveer a tu vida una persona si es su voluntad y cuando sea su voluntad, que va a ser una persona que si eres hombre va a ser tu ayuda idónea y si eres mujer va a ser la cabeza de tu hogar. Y esto también es un paso de fe, confiar en que Dios puede proveer eso si así lo quiere. Te voy a dejar mis videos donde hablo acerca de yugo es igual, por si tienes dudas lo hago de una manera bastante profunda si sumas toda la información que hay en los videos. Quiero recordarte que también puedes apoyar este ministerio uniéndote a Patreon y a las membresías, tenemos un canal de Telegram, tenemos videos exclusivos cada mes, tenemos encuentros en Zoom y mucha gente creo que los disfruta, esa comunidad que estamos formando allí y también te voy a dejar en la cajita de descripción el link y el código de descuento que lo debes estar viendo aquí en pantalla para que te inscribas en el curso online Solteros Cristianos. Estoy segura que te puede bendecir mucho si estás quizá luchando con alguna de estas ideas. Mil gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.